Desde la apertura de los mercados, apertura para vender dólar en la City Porteña. Las casas de cambio amanecieron con las pantallas apagadas y a medida que van pasando los minutos empiezan a cambiar, empieza a subir el dólar. Esto es minuto a minuto. Cuando llegamos con el móvil hace una hora aproximadamente, el dólar estaba para la venta de 56 pesos. El valor en que está ahora, 60 pesos, compra 55, venta 60. Esta es una casa de cambio, es una de las más conocidas de la City Porteña, es casa de cambio Alpe. El euro, 58 pesos para la compra y 62 pesos para la venta. Me voy a mover para que ustedes puedan ver el interior de la casa de cambio. Está pegada a donde estábamos hablando ahora. Vamos a la segunda casa más conocida de la City Porteña. Estamos hablando de Mastitur. Y lo que les queríamos mostrar es que hay poco movimiento en realidad adentro de las casas de cambio. Tres o cuatro personas en el mostrador, que lógicamente que se molestan cuando las grabamos porque no quieren que se sepa que están moviendo dinero y demás, así que tratan de pedir que no mostremos el interior. Pero era un segundo nada más para que ustedes tengan en cuenta que no hay mucha gente adentro. Sí, hay mucha gente que pasa y que mira las pantallas y que está siguiendo de cerca lo que pasa esta mañana con el dólar. Me acerco a esta segunda casa de cambio y a la pantalla para poder decirles cuánto está la cotización en este momento. Y en esta casa está para la compra 56 pesos, es decir, cuciere un peso con lo que contábamos en la casa anterior. Y para la venta sí coincide en 60 pesos. Les diría que el dólar no se envuelve el valor al euro, sino se envuelve, que fue la última vez que se modifica. El euro sí varía en esta casa de cambio para la compra 66, para la venta 71, y sube igual que todas las monedas. El real también modificó sus valores, compra 14, venta 16. Pero eso está pasando en todas las casas de la city portaria. Hay un poco movimiento en el interior, es decir, hay mucha gente comprando y vendiendo, sí hay mucha gente que pasa y que mira las pantallas, que claro, imagina que va a ser un día complicado. Ya lo advertían los bancos privados hoy a la mañana, a partir de las 8 de la mañana, cuando anticipaban la venta de dólares online, que ya hablábamos comparado, que rozaba los 56 pesos. Bueno, a medida que va pasando la mañana, lamentablemente la noticia es que el dólar sigue subiendo al ritmo de que muchas acciones, como contaba hace un ratito Adrián Ventura, se van desplomando acciones, lógicamente, de precios argentinas. ¿Qué pasa con la compra y venta de dólares online a través de los bancos privados? Si vos tenés tu dinero depositado en el banco y querés comprar dólares, podés hacerlo. Lógicamente, sucede que si no te acercás al banco en forma presencial, lo que ocurre es que las páginas empiezan a caerse y no se puede hacer, no se puede concretar la operación. Esto tiene que ver, para que la gente entienda, que hay muchos que entran al banco al mismo momento para saber las cotizaciones, que yo les estoy contando ahora de que la pantalla va cambiando de minuto a minuto, en el banco esté pasando exactamente lo mismo. Entonces, al entrar tanta cantidad de gira, en algún momento, hace que las páginas... Hay que tener paciencia en cuanto a la compra y venta de dólares online y nosotros estamos aquí en la cita y caminando a las diferentes casas de cambio porque es el único punto de lo que nos llamamos. Nos llegamos a hacer una hora de trabajar, el dólar que está en 56 pesos. Una hora y diez, nosotros nos acercamos en el lugar. Esto de un modo que ustedes vean que fue subiendo. Una hora y diez, ya en la mayoría de las casas subió de 56 a 60, es decir, en 4 meses. Paraná. Gracias. 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 Gracias.